Está con nosotros Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista. Pues para platicarnos justamente todo esto bien. Qué gusto verte. Oye, primero que nada me decías que tú también eres miembro de Ashoka. Sí, sí, también soy miembro de Ashoka desde mil novecientos noventa y seis. Pasé a ser miembro vitalicio, tengo mucho cariño a la asociación. Qué padre. Y bueno, pues ahorita saludamos aquí en este. Ah, pues felicidades. Gracias. Muy bien y ¿sabes qué? Sobre todo por hacer el bien y sin mirar a quién, por tener esta actitud de servicio. Es generar un cambio social a través de ideas que a la gente le parezcan fuera de lugar o locas, locochonas, pero que sean innovadoras y que impacten en la sociedad de una manera benéfica a largo plazo. Ok. Entonces Ashoka un poco se dedica a buscar personas porque no financia proyectos, financia personas y apoya a las personas. Entonces no es fácil el proceso tampoco, tampoco de ingreso para que las no se les vaya a colar alguien. O sea, no cualquiera entra. Básicamente porque tiene que comprobar que está más o menos a mitad de su carrera profesional, que ha logrado ciertas cosas por la libre y que trae una idea que tiene un beneficio social, pero además ya tiene quien financie la idea. No está buscando Ashoka para que financie su proyecto. Ok. Entonces es muy interesante. Pues más adelante vamos a conocer más a fondo a esta asociación. Ashoka, sí, saludos, cómo no. Oye, Juan Carlos, a ver, esta semana estuviste con nosotros y fue muy interesante toda tu plática, pero empezaste a hablarnos de, estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe. que se ligó a Navidad. Exacto, se liga, ¿no? Sí. En diciembre. Y ahora, bueno, pues entra el el veintiuno de diciembre, generalmente ese es el día que entra el solsticio de invierno. Exacto, exacto. Ahí se dice que baja el ángel de la Navidad, que es el que le dio la buena nueva a la Virgen María y en adelante viene una serie de eventos que son muy románticos, muy bonitos. Sí. Pero, ¿de dónde vienen? Fíjate que es una mezcla. Básicamente, de la cultura europeo occidental, desde Medio Oriente hasta lo que es todo la cultura cristiana posterior. ¿Qué sucedió? Los griegos y los romanos, las culturas que adoraban el campo, el pagús, recordemos que campo en latín se dice pagús, paganus viene del campo, o adora el campo, piensa que el río es bendito, piensa que el árbol es sagrado, piensa que la montaña es divina. Quien cree eso, que el sol es divino, le tenía altares al río, al sol, a la luna, etcétera. De hecho, era pecado adorar todo eso. El primer pagano católico fue Francisco de Asís, lo querían juzgar por pagano. ¿Cómo que hermano sol? ¿Cómo que hermana luna? Si es que todo lo creó Dios. No, 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 tú estás como los paganos, le decían los papas, Inocencio III. Él fue el que logra unir que la naturaleza sea creada por Dios y que ahora el papa Francisco pueda sacar una encíclica de ecología. Primer papa en dos mil años. Pero, ¿por qué antes no? Porque se creía que el suelo era maldito de Dios. Porque Adán fue maldito por Dios en el Génesis y Dios dijo, y maldito el suelo y todo lo que venga del suelo y te costará trabajo. Y entonces había un pleito entre los judíos y los paganos porque los paganos creían que el suelo era bendito, que la tierra y el agua eran benditas. Pero es que si lo son. ¿Por qué? Eres medio pagana. Soy paganísima, pero obviamente si de la tierra surge la vida, somos, claro. Si el agua es vida, si el sol nos da la energía y la vida, todo eso es bendito y es divino. No sé entenderlo ahorita, pero un católico de hace mil años te declaraban bruja. Y hoy también. Y si van a tu casa, llega la afi, abre la puerta y ve que tienes nochebuenas, helechitos, maneja las plantas, es pagana. Claro. Es bruja. Y entonces esa era una de las acusaciones y tener mascotas. Por eso la bruja siempre aparece con gatos, con gallinas, con perritos, con cuervos, porque amaban la naturaleza. Y la iglesia católica que hereda todo este odio del pueblo judío primero a los paganos, va a heredar también el miedo a lo natural. Y van a declarar que el diablo está en la naturaleza. Qué increíble, ¿no? Porque además es que era ir contra natura. Por supuesto. Y entonces ellos creían que Jesús con la resurrección fue contra la naturaleza y que nos demostró que resucitando se venció la muerte, se venció el cuerpo, se venció el sexo, se venció el orgasmo y la reproducción y la familia. Los cristianos que tenían familia por otros cristianos, los monjes, les decían pecadores. Las mamás católicas creían que eran hijas del diablo porque son como las paganas. Jesús vino a demostrar que todo lo natural es mentira. Pero a ver, entonces, esto quiere decir que un grupo de personas en el poder, evidentemente, dijeron esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo está mal y nada más se deben de hacer las cosas así. Sí, así es. Y ¿sabes cómo se dice quien dice esto está mal, esto está mal, esto está mal? En hebreo, Satán, el acusador, el que todo está diciendo esto está mal, esto está mal. ¿En qué momento todo se volteó? En qué momento todo se volteó. Hay varios libros que ayudan a explicarlo, o sea, no soy yo de mis ideas, sino he ido leyendo y tratando de comprender. Había muchos grupos cristianos. Habían grupos cristianos que Jesús creía en el placer, en la sexualidad y en el orgasmo, los gnósticos. Había grupos cristianos que creían que Jesús trajo la reproducción, la familia y seguir la sociedad, los cristianos romanizados. Había grupos cristianos que creían que Jesús trajo la abstinencia sexual y la virginidad, los monjes. Y todos luchaban por el poder. Pero, ¿de dónde sacaba cada grupo su idea? Cada quien tenía sus evangelios. Y cuando llegaba un grupo al poder, mandaba quemar los evangelios del otro. Hoy les llamamos evangelios apócrifos. Y solo tenemos cuatro de 120 que hubieron. Porque había muchos grupos de cómo interpretaron la vida de Jesús. Y entonces, hablando de la Navidad, fíjate que San Pablo es el primero que dice que nació de una virgen y a él lo copian los evangelios. El primero que escribe eso es San Pablo. Y San Pablo es un judío helenizado, de cultura griega, ciudadano romano. Él sabía que los griegos y los romanos no iban a creer en un señor que dijo amen a su prójimo allá perdido en las montañas del sureste de Nazaret, ¿no? Y que tenía que meterlo en el formato de los dioses griegos. Ahora sí que lo puso en inglés y lo subió a la red para que todos lo oyeran y lo creyeran. Pero en la época que era traducirlo al griego y decir que nació de una virgen, de un espíritu santo, pasó haciendo el bien, murió y resucitó. Estos eran los elementos de todos los dioses. Júpiter le sucedió, Horus le sucedió y todos nacieron en un pesebre. ¿Por qué? Porque la gente pobre nacía en un pesebre. Todo trae un mensaje espiritual que también me gustaría tomar al final. No es que los pueblos paganos no tuvieran un mensaje espiritual. Lo que pasa no es el mercado de la mercadotecnia de hoy consumista de compre, 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 porque un señor gordito que se ríe jojojo y que en las televisoras comerciales le inventan que ya va pasando por no sé dónde para manipular a los niños y a la gente que en la ignorancia se lo cree económicamente. Y ahora gente que fue un comercial de la Coca-Cola, de un refresco, lo pone incluso en el nacimiento. A Santa Claus. Sí, y en el árbol de Navidad y ponemos gorritos de Santa Claus y trineos de Santa Claus y benedictos de Santa Claus y eso se inventó en el siglo XIX. Un día que yo dije que no creen Santa Claus me dijeron ateo. Y dije, ay, o sea, ¿Santa Claus es Dios? Sí, porque Dios traía el regalo a los niños. Los romanos traían el 24 al 25 de diciembre los papás a los niños un regalo y se los traía el dios Sol. Cuando los griegos derrotan a los mesopotámicos que adoraban al Sol, ¿quién nació el 25 de diciembre? Júpiter. Pusieron a Júpiter. Cuando los griegos, perdón, antes los griegos derrotan a los mesopotámicos ponen a Zeus. Luego los romanos derrotan a los griegos ponen a Júpiter. Cuando los cristianos derrotan a los romanos ponen a Jesús que nació en esa fecha. Los primeros cristianos no celebraban Navidad el 25 de diciembre. Si ustedes escuchan bien la misa de Navidad, la liturgia nunca dice que este día, 25 de diciembre, nació Jesús. Dice, este día que celebramos el día que haya nacido, de su nacimiento. ¿Me explicó? Porque en época de Carlo Magno se llevó todo el poder hacia Germania, pero era el imperio germano, romano, cristiano de occidente, siglo IX y siglo X, y pasaron Navidad al 31 de mayo, en Papa y en un concilio. Votaron, como se hacen todos los concilios y los dogmas que hoy se creen, es por mayoría de votos, donde nunca hay mujeres. Y hay obispos que se oponen, dicen, no, ¿cómo van a cambiar la Navidad al 25 de diciembre si es el día de Júpiter? No, pero es que tenemos que aprovechar esas fiestas paganas y ahora decir que Jesús nació ese día, hasta que fueron ganando los cristianos, que impusieron eso en la votación y eso se empezó a enseñar en las iglesias. Ah, pero dejaron el día de Júpiter, el 6 de enero, era el Dios Sol, era un niño bebé con un halo solar, hasta que los cristianos dijeron, no, tenemos que ir quitando todas las fiestas paganas romanas y decir que estas celebraciones se celebran a Jesús porque Jesús es nuestro nuevo sol. O sea, sobre hechos que existían fueron... Cristianizándose. Cambiándolos a la conveniencia, digamos. Sí, sí. Hay un libro muy bueno de Pepe Rodríguez que se llama Mitos y Ritos de la Navidad. Ahí platica cómo la diosa Ishtar cuando nació pasó un cometa y se posó sobre la cueva donde ella había nacido. Cuando el dios Horus de Egipto, hijo de la diosa virgen Isis, con su padre espíritu santo Osiris, nació entre una vaca y un burro y le dieron su calor. ¿Por qué? Porque la gente pobre en invierno nacía sin calefacción en un establo. Ahí había calorcito, pajita y ahí se iban los pobres. ¿Cómo iban a ser un dios? Este es el mensaje pagano, espiritual. Incluso ¿qué hay en un establo? Popó de animal. Huele a burro, en lo mejor de los casos. A estiércol, claro. Ahí puede nacer un dios. Incluso en nuestra popó y en nuestro estiércol interior que decimos híjole, qué mal estoy, ahí puede nacer una divinidad. Había un mensaje que el cristianismo retoma, no lo desecha, pero se comercializa y se usa para el poder después y se manipula políticamente y se va cambiando todos los rituales. El árbol de navidad, por ejemplo. El árbol, bueno, la fecha entonces se toma, porque bien dijiste, por el solsticio de invierno, el sol estatua, sol se detiene. ¿Qué quiere decir? La noche venía haciéndose grande, 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 grande y la noche más larga es el 22 al 23 de diciembre. 24 al 25, el sol empieza a resucitar y vuelve a hacerse grande, grande y grande el día, hasta que en primavera, el día dura 12 horas, igual que la noche en latín, equinoxio, igual que la noche, 12 y 12, y entonces se declaraba ya otra estación. ¿Por qué hace frío en invierno? Porque el dios sol todavía es bebé y los paganos así lo creían y nació en un pesebre y tenía un halo solar y le dio su calor una vaca y un buey y pasó un cometa. Si yo te quiero hacer creer que Jesús es más que la diosa Ishtar, que el dios Horus, que la diosa Mitra, te digo que todo eso pasó cuando nació Jesús y no existían derechos de autor. Y como ya se iban muriendo las generaciones anteriores, se iba enseñando a las nuevas. Ok, súper interesante. Permítanos hacer una pausa. Estamos platicando interesantísimo el tema con Juan Carlos Hernández Meijuero, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista. Y estamos hablando de la Navidad y de dónde proviene realmente toda esta creencia y todas estas tradiciones. Fíjate que hay que ser bien cuidadoso a veces o siempre, ¿no? De con quién uno habla ciertos temas, ¿no? Nosotros aquí estamos para transmitir todo tipo de pensamientos. Pero recuerdo un día que llegué y le dije a mi papá, que era muy católico, que en la cena, en la última cena, al parecer la que estaba a la derecha de Jesús era María Magdalena. La versión de Dan Brown. Exactamente. Y no otro... Juan Bautista, Juan Evangelista. Exacto. Se puso como loco, realmente se enojó muchísimo. Sí. Y yo le trataba de argumentar y todo. Y llegó un momento en el que dije, ok, ¿por qué estoy tratando a la fuerza de moverle sus creencias? Si él cree 100% en algo, ¿quién soy yo para tratar de obligarlo a que se dé cuenta que habría otras posibilidades? Sí. Yo creo que no hay que agarrar a verdadazos a nadie. Me encantó eso. A nadie. No hay que agarrar a verdadazos a la gente. Solo lo escucha quien lo escucha. Solo lo entiende quien lo entiende. Solo lo entiende el momento en el que está listo para entenderlo quien lo está listo para entenderlo. Si no, no lo entiende. Ahora, varias cosas. La fe está basada en la verdad, no en la mentira, ni en el invento, ni en el cuento, ni en el mito. Si no se llama superstición, en teología diferenciamos, ni en sociología de las religiones, entre fe y superstición. La fe no está peleada con la verdad, busca la verdad. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, tener fe es tener la convicción absoluta de que así es. Por ejemplo, yo tengo fe que el agua me hace bien, tú también. Y es una convicción existencial, porque tenemos tanta fe que lo hacemos a diario. ¿Me explico? Creencia no necesariamente es tener fe. A veces son zonas de confort, dice Freud, para tener supersticiones infantiles que aplaquen mis miedos, a su vez infantiles. Entonces, hay que hacer una diferencia. La fe no está peleada con la verdad ni con la historia. Y la superstición está basada en las mentiras, en mitos que me hacen sentir bonito. El niño que cree que son los papás, Santa Claus el que trae los juguetes. No, eso hace sentir bonito, pero no es real, no es verdad, no le va a servir para la vida. Sí le va a servir para la vida que ese día renace el sol y que además dentro de cada uno, aún cuando pensemos que hay puro estiércol, pueden hacer una divinidad. ¿Qué parte divina de Pita quieres que renazca esta Navidad? Eso celebremoslo. ¿Me explicó? Hay un sentido profundo en todos estos rituales. El ritual es una forma pedagógica para llevar a un sentido profundo de las cosas. Para mí un ritual es como el automóvil que te va a llevar a Oaxaca o a donde quieras ir. Y la creencia es parte del ritual. Pelearnos que las creencias son la verdad es no entender el sentido profundo. Dicho en palabras de San Pablo, la letra mata, el espíritu es lo que da la vida. Entonces, hablar de cosas que no sucedieron y que la gente cree que sucedieron no es atacar la fe de nadie. Eso yo creo, es mi fe. Si tú crees que tu fe es atacada por esto, a lo mejor tu fe no es tan fuerte. Es un poco débil y tienes que sustentarla con la verdad, con estudios, con la historia. Ah, es que yo quiero creer. Ah, vean, está bien, es un derecho. Se llama superstición, no es fe. ¿Me explicó? Y a mí me parece que así fue y quiero, está bien, es un derecho, pero no puedes confundir y decir que eso sucedió en realidad. ¿Qué pasa en la sociología de las religiones? ¿Cómo? Por ejemplo, la iglesia decía que era pecado tener árboles en las casas. A Chihuahua, entonces, ¿por qué hoy el arbolito de Navidad es cristiano? Y no solo católico, es evangélico, protestante, de todos los cristianos, aunque venga de los paganos. Muchos cristianos se pelean con la iglesia católica y odian al papa y rechazan a la virgen y el rosario, los sacramentos, pero se quedaron con muchas creencias cristianas, católicas, que vienen incluso de los paganos y no se han dado la tarea de estudiar qué significaba el árbol. Algo muy bello, otro sentido bien profundo como lo del pesebre. ¿Qué? Que el árbol, ellos, como renacía el sol, porque empieza a hacerse el día igual que la noche, poco a poco, pero la noche es todavía muy larga, entonces, el sol es una esfera. Los griegos y los romanos ya ponían esferas en sus árboles. ¿Por qué el árbol? Porque el árbol eran como el cosmos, como el universo. Tiene inframundo, está conectado con el inframundo, está aquí en nuestra dimensión y está en el cielo, en los cielos, pero además en el hemisferio norte, donde también sucederá en el hemisferio sur, pero donde todo lo verde se muere por la nieve, es el pino el único árbol que permanece verde, entonces era el símbolo de la vida eterna. Ajá, entonces los paganos lo adoraban, pero vivo, no lo cortaban y lo metían a su casa muerto, eso lo ordena la iglesia, porque como era pagano tener una planta viva en tu casa, había que meterlo muerto. A ver, por favor, eso es hasta el siglo VIII, que la iglesia católica le quita les comunión a la naturaleza y San Bonifacio cristianiza un rito pagano, ¿cuál? Ponían esferas, como el sol es una esfera, se ponían esferas rojas y amarillas de muchos materiales en los pinos, pero además, como el sol es una luz, se ponían lucecitas con candelabritos, como el sol es una estrella, se ponía una estrella hasta arriba, y se creía que esa estrella, que es el tronco, todos los soles dan vuelta, si tú lo ves desde arriba, es una galaxia, si tú lo ves desde el lado, es un árbol. Ay, qué bonito eso. Es precioso, es precioso, por eso yo pongo un árbol de Navidad, y me dicen, qué incongruente, a ver, no me has preguntado ni cuál es mi fe, en qué creo, yo creo que existe, que tenemos que venerar a los árboles, a las plantas vivas, y no lo empezamos a hacer. Entonces, ¿eres un pagano también? Sí, sí, somos paganos. Oye, a ver, estoy pensando en el incienso, la mirra, estos regalos de los reyes magos. Los reyes magos, la fecha para empezar, ya dijimos que es fecha romana, donde celebraban el ciclo del sol y regalaban un pan, el pan aquí no existía, no había trigo, entonces la rosca de reyes es un pan romano cristianizado, celebraban el disco solar, el aro solar, y es muy bonito el significado profundo, otra vez, se lo regalaban a alguien con quien te habías peleado en el año. Ah, mira. A cambio de otro regalo, perdono, a cambio de regalo, y le llevaban esta rosca que junto con un regalo, en latín se llama estrenae. Estrenar. Y no era cualquiera, híjole, ¿a quién le pisé el callo este año? Le tengo que ir a pedir su a cambio de regalo, su perdono. Entonces, había un ritual en la religión pagana, muy bonito, también este día 5 o 6 de enero, muy bien. Los cristianos, al principio, la iglesia católica primitiva celebraba el nacimiento de Jesús el 5 o 6 de enero, era Navidad. Luego, ya dijimos, lo pasaron al nacimiento de Júpiter, 25 de diciembre. Y esta fecha, por eso se llama la manifestación de Dios, en esta fecha se quedó que los reyes visitan. No es el único dios a quienes, magos de oriente, siguen un astro. Ya vimos que la diosa Ishtar pasó un cometa cuando ella nació. También fue visitada por magos de oriente. Nunca dice la Biblia ni que eran tres, ni que eran reyes, ni que eran magos, ni que se llamaban Melchor, Gaspar, ni Baltasar. ¿Cómo tenían nombres españoles si eran de oriente? A ver. ¿Y cómo que venían en un camello, en un caballo de elefantes? ¿Dónde lo dice? La Biblia no lo dice, es mitología popular. Si ustedes van al Evangelio, jamás lo dice. Dice que traían tres regalos. Pero me llama la atención que fueran magos. Eran astrónomos. Ok. Que a través de los astros visitaban lugares porque se asociaba que un eclipse iba a suceder algo fuerte en la humanidad. Si pasaba un cometa, algo estaba pasando en la humanidad. Y entonces ellos seguían los astros. Muy bien. Y no hay dato de que esto haya sucedido con Jesús. Sin embargo, la iglesia pone el 5 al 6 de enero esta creencia para seguir celebrando un ritual pagano del perdón y del empezar un ciclo sin deudas. Ok. Perdonando y de a deber a saber a quién voy a invitar a comer la rosca. Es que el fondo todo es muy bonito. Es muy bonito. Sí, muy bonito. Y espiritual. No porque no creamos en ciertos mitos o tengamos como sociólogo de la religión que me siento y que he estudiado, ir viendo cuándo se agregó, por ejemplo, el nacimiento todavía no existía. Lo inventa Francisco de Asís y eran como pastorelas, nada de que ponerlos abajo de un árbol. Una representación de. Y es hasta el siglo XIII, antes no existía el nacimiento. Y Santa Claus, si tú tuviste el disco de Navidad del Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho ya enseñaba también teología y nos enseñaba, tenía una canción que decía, no señor, no hay dos como Santa Claus, cada Navidad nos lo manda Dios para recordarnos que en este día de luz fue cuando nació el niño, Jesús. Y entonces tenemos que la gente no entiende por qué Santa Claus aparece en estas fechas y es un ritual pagano, un anuncio, como dice de la Coca-Cola, lo patentan en 1939, lo dice Eduardo Galeano en su libro Espejos, es un comercial y ahora la gente lo pone en Navidad, lo cristianiza el Chavo del Ocho y mucha gente lo pone en su nacimiento. Ya me quedé pensando, Santa Claus y la Coca-Cola son del mismo color. Así, a propósito, y pone Santa Claus antes era un duende verde chiquito y ya el refresco lo cambió, lo puso del color de la marca. Por tomar tanto refresco se puso gordito. No era, así en 1939 lo dibujó y lo hicieron patente de ese refresco. Oye, eres un sol, de verdad, muchas gracias. Feliz Navidad, que renazca en ti lo bello, igual que en mí, que renazca lo bello que esperamos y en cada quien que nos escuche y nos ve, ¿qué queremos que renazca, qué parte divina de nosotros y nosotras? Ese es el que tiene que estar en el peseto. Muchas gracias, Juan Carlos Hernández, me hijueiro, te queremos. Yo también les quiero.